hola niñas y niños saludos a los estudiantes de segundo básico hoy vamos a realizar otra actividad de fonaudiología en este vídeo así que para eso recuerden estar muy atentos realizar esta actividad con algún adulto pausar si necesitan más tiempo y también quiero recordarles que pueden seguir trabajando estos contenidos estos ejercicios en la casa con otros ejemplos a modo de juego para que así repasen todos estos contenidos también les recuerdo que en el instagram de la escuela y en youtube están los vídeos anteriores de segundo básico que también los pueden ver y repasar entonces luego de esto vamos a comenzar a trabajar hoy vamos a realizar la actividad de inversión silábica la semana anterior de vídeo de fonaudiología también hicimos estos ejercicios hoy día vamos a hacer la segunda parte entonces recuerda que debías descubrir cuál era la palabra correcta ya que las sílabas estaban al revés las sílabas se volvieron locas entonces tú las tenías que ordenar y descubrir cuál era la palabra que estaba desordenada o que estaba al revés entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio escucha atentamente las sílabas de la palabra que está al revés entonces tú debes descubrir qué palabra se forma ya sí y si doy vueltas a sílabas se forma la palabra sí ya verdad súper bien vamos con otra ese era un ejemplo verdad que le hicimos la semana pasada entonces las palabras están locas vamos a descubrir qué palabra se forma en cada caso recuerda que están al revés qué palabra se forma ahora en este ejercicio fíjate bien to ro toro po qué pasa si das vueltas a sílabas que están al revés qué palabra se forma excelente por otro muy bien era una palabra de tres sílabas verdad revisa nuevamente las sílabas escritas si las vueltas se transforma en por otro muy bien vamos con otro ejercicio escucha atentamente las sílabas de la palabra que está al revés qué palabra se forma la 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 para y entonces está al revés si la ordeno dice excelente jira a fa muy bien continuamos con otro ejemplo qué palabra se forma una 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 otra palabra que tiene tres sílabas si la ordenas qué palabra se forma súper bien con una súper vamos con otro ejercicio do ca pes do ca pes excelente la palabra era veamos la imagen a ver si lo hiciste bien pescado súper entonces te felicito nuevamente por descubrir las palabras que estaban al revés y ordenarlas puedes seguir jugando esto en tu casa pedirle a alguien de tu familia que te diga sílabas al revés y tú ordenar la palabra y descubrir cuál era el concepto que estaba escondido te felicito muy bien muy buen trabajo y nos vemos nuevamente en otro vídeo de fonaudiología ya ya